Amigos, seguimos respondiendo todas las dudas, las mejores preguntas, aquí las aclaramos. Llevo 3 meses haciendo la dieta, entrenamiento y el ciclo de Arnold, y ni cerca estoy como él. ¿Qué sucede? Amigo, Arnold tuvo que entrenar por años, si no es que por décadas, para llegar a ese gran nivel. Tú llevas 3 meses y ya quieres ver resultados espectaculares. Otro de los factores a tomar en cuenta es la genética. Arnold tenía un nivel físico y una estética especial. Tu cuerpo puede ser diferente y no necesariamente lo que le funcionó a él, te va a funcionar a ti. Aunque hagas exactamente lo que hizo Arnold, no significa que vas a obtener los mismos resultados. Cada persona es diferente, ocupa un sistema personalizado para realmente ser la mejor versión de ti mismo. Amigos, me pregunta un atleta, coach, en lugar de hacerme los análisis, mejor le invierto todo a un ciclo más potente. Esta es una duda que muchos tienen y creen que el realizarte unos análisis previos y posterior a una preparación es un gasto y no una inversión. Pero realmente es muy importante saber dónde te encuentras para saber a dónde vas a llegar. Punto número uno, el utilizar un ciclo más potente no te va a garantizar más resultados, pero sí te va a garantizar más efectos secundarios. Punto número dos, los análisis nos van a indicar la estrategia correcta a seguir. Si nuestra salud es óptima, no va a haber ningún problema con hacerlo correcto o en el ciclo adecuado. Pero si nuestra salud está mermada por algún problema hormonal, de la tiroides, estrógenos altos, testosterona baja o algún órgano como el hígado, el riñón o incluso la sangre, Ahí sí, los análisis nos van a indicar si realmente podemos hacer un ciclo o es mejor evitarlo y primero estar sanos. Realmente los análisis es una gran inversión para no solo competir, sino después de competir, tener salud, que es bien importante para eso sí que no hay precio. Así que, ya lo saben, es mejor invertir y hacerlo de la manera correcta. ¡Ánimo! Estar mamado es buena inversión. Puede ser una herramienta inútil y de adorno, o puede ser un recurso que te pueda dar buenos ingresos económicos. Todo depende cómo lo sepas utilizar. Puedes atacar tu marca personal que te va a generar buenos ingresos, hacer seminarios, conferencias, entrenamientos presenciales y online. Y al final, si ya nada te funciona, ahí va a estar el OnlyFans.